Que Patricia haya escrito este libro sobre esta escuela de Villascazo, creo que tiene que ver más que nada con esto que las Beatrices que están a mi lado mencionaron como el hacer escuela, y que yo creo que se podría mirar o pensar desde muchos lugares y yo les voy a proponer pensar un poquito desde un lugar que me parece un modesto homenaje a todas las personas de la escuela que están aquí, porque como dice Patricia en el libro, como dijo Sebastián ayer, Patricia dice en el libro, la música de la escuela es el pensamiento, y Sebastián decía que el pensamiento es una cosa a la que la escuela nunca renuncia, es decir, a no hacer nada sin antes pensarlo, o en todo caso a siempre pensar y repensar lo que se hace y por qué se hace lo que se hace. Entonces como un pequeño homenaje a eso, yo voy a hablar dos palabritas de cuál es el tiempo del pensamiento, que tiene que ver con hacer escuela. Ustedes deben saber que la palabra escuela es una palabra que viene... En griego antiguo escuela se decía es jolé, ¿y ustedes saben lo que quiere decir es jolé en griego antiguo? Bueno, es jolé en griego antiguo quiere decir tiempo libre, escuela significaba tiempo libre, los griegos le pusieron el nombre escuela a las escuelas, no porque eran lugares para aprender, porque se puede aprender en cualquier lugar, no hace falta una escuela para aprender, pero hace falta una escuela para que se pueda experimentar un tiempo que fuera de la escuela no se puede experimentar, porque el tiempo no es libre, uno trabaja y tiene que justificar el salario que recibe y lo que produce para poder recibir ese salario. Es preciso una institución que libere a las personas de la productividad que se les exige afuera de la escuela para emplear su tiempo, es preciso una institución que diga, acá se puede perder tiempo, acá el tiempo no vale por lo que se produce con él, sino vale por el propio tiempo, por la experiencia que se tiene en ese tiempo. Y hoy, que yo creo que las escuelas se han alejado enormemente de ese tiempo libre, quizá en el lugar donde hoy el tiempo no es libre es justamente en las escuelas, porque es la contradicción que vivimos, que es el tiempo más controlado, más medido, que tiene que ser más productivo, es el tiempo del reloj, que es el tiempo...